Miren, ayer hablábamos aquí del caso de la adolescente, apellido Richez, que fue encontrada muerta, desangrada en su habitación, al parecer producto del intento o producto de un aborto, pues se desangró. Eso lo sabemos, se desangró en su propia habitación y andan unos audios por ahí, ella suplicando por ayuda. Ok, esa niña, esa niña, un adolescente, una niña, se está acusando a un profesor de matemáticas de haberla embarazado, su profesor de matemáticas. Esto tiene que determinarlo, un tribunal tiene que determinar qué fue lo que pasó. Pero eso es lo que se dice hasta ahora, que un profesor de matemáticas la embarazó y al parecer la manipularon para hacerse un aborto, porque es ilegal aquí. Tú tienes relaciones, un adulto tiene relaciones con una menor, es ilegal, eso es una violación. Una menor no consciente de tener sexo con un adulto, eso está establecido en nuestro marco legal. Bueno, al parecer la manipularon para abortar y tiene este desenlace trágico el caso. Se desangra en su habitación. Esos padres están destrozados. Pero, este es el único país del mundo donde a las mujeres las matan dos veces, donde a las niñas las matan dos veces. Señores, yo he escuchado a comunicadores decir que al parecer parte de la culpa de lo que le pasa a esta familia, lo que le pasó a esta niña, a esta adolescente, es que ella publicaba fotos en redes sociales. Y que al ser tan bonita y publica fotos, comunicadores lo he escuchado, señores, decir esto en sus cuentas de redes, en medios. Y publican la foto, y tú ves la foto, son fotos normales de cualquier adolescente. Que en alguna de las fotos ya está en traje de baño, señores, lo traje de baño. Se popularizaron el siglo pasado, es normal. Ella en su cuenta de redes sociales tiene fotos normales. Algunas personas consideran al parecer que ser bonito o bonita es un pecado que tiene que esconderse. Porque he escuchado comunicadores insinuar que los padres no debieron permitirle que publicara fotos en redes sociales. Señores, pero no estamos, esto es un país árabe, van a tener que andar las mujeres con el velo y todas esas ropas, como en países árabes, retrógrada, que la mujer ni siquiera puede hablar delante de otro hombre, pero por Dios. ¿Por qué hay que matarla dos veces a esta niña? En la India, señores, yo he visto documentales horribles sobre hombres que violan hasta grupalmente a mujeres y a niñas, y la mayoría contestan una cosa cuando son entrevistados en el documental de por qué lo hicieron. Ellos dicen que ellas fueron las culpables por andar con determinadas ropas sugerentes o por andar a determinadas horas en determinados lugares. Culpan a la mujer de su propia tragedia, de su propia violación. ¿Pero qué no estamos volviendo locos? Gente hablando, no, porque los padres tienen que ser conservadores, que esta mentalidad libertaria, liberal. Señores, hay padres conservadores religiosos que han violado su propia CIA y después van a la iglesia a cantar y aplaudir y alabar a Dios. Eso no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Señores, aquí los problemas relacionados con este tipo de casos están. Primero, tenemos que enseñar una verdadera educación sexual en la escuela. Y precisamente son sectores conservadores que se oponen a que hagamos esto. En República Dominicana no se puede dar educación sexual como dice la ciencia, porque hay sectores conservadores que se oponen. También, señores, las tres causales son una necesidad, porque este caso de esta muchacha es considerada una violación. Pero si hubieran maneras de una niña en esta situación, porque un tipo le embarace, el tipo sabe que es una violación, y él va a buscar por todo lo medio que aborte a esa criatura. Pero si tuviéramos las tres causales, y perdónenme que use este caso para eso, pero sí. Ellos no hubieran tenido esa presión de tener que hacer ese aborto en condiciones inseguras. Y tuviera viva esa muchacha. Sí, por ahí es que va el tema. Por ahí es que va el tema. Pero vuelvo al tema de matar a una mujer dos veces en República Dominicana. Esa mentalidad retrógrada. Olvídense de esa mentalidad retrógrada. Por eso que están matando tantas mujeres en este país. Aquí hay un machismo que corre por la vena al dominicano, que eso no tiene madre. Asusta. Por eso las estadísticas, estamos entre los tres países con más feminicidio en la región. República Dominicana, que sirve niveles de desarrollo humano envidiable. Pero en otros aspectos, como este tema de la violencia de género. Carajo, dejen de cansar a esa niña y a su familia, que ahora mismo está sufriendo. Hay gente cuestionando que la crianza... Mi hermano, ¿usted conoce esa familia? Está hablando pendejada. No la maten dos veces. Paren esa vaina.